Amigos, buenos días, yo ando despierto desde tempranito, bastante tempranito Arreglando pendientes para el gran lanzamiento de mañana Y bueno, entre otras cosillas, ha sido una mañana bastante activa Qué ricos son los días así, sinceramente Hoy es un día getreadón, lo cual está muy bueno, por cierto ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Deme, mañana es el gran día Qué perra emoción Ay, cómo ven este cubrebocas, está perro, ¿no? Combina bien con mi chamarra, hoy traigo la de Nunca Dejaré de Perrear Uf, chamarrón Y el forro es de palomones Forro de palomones, cubrebocas de gallos Puras aves perronas Mmm, me compré un coquito Todo esto te lo venden a 30 pesos, como dólar y medio Qué joya, de verdad Es un hecho cuando se los digo, el coco es mi estilo de vida De ahora en adelante Se grabó podcast con el Ju Carnal No tienen una puta idea O sea, si estaban pensando en abrir un podcast, no lo hagan Imposible superar este No, no, me voy a decir que es el podcast más divertido que ha habido Más chistoso Qué risa Mucha, mucha risa Mucha risa Mucho alcohol Se habló de tamaños de penes, eso es importante Se habló de estrategias de ligue, de penes, de frases puercas Ese es un buen título, cuánto te mide el... Gran título Gran título Espérenlo pronto en el canal de Cortinas, claro que sí Muy bueno, gracias por venir, Juca Gracias por invitar, güey, estuvo muy chido De verdad, qué placer, qué honor Mis panifresquis, manteniéndolo siempre Panirreal Panirreal ¿Sabes qué? Panirino Y claro que sí, se está grabando doble teo de podcast Nuestra invitada, Ale Ivanova Hola amigos, ¿cómo están? Estuvo padrísima la plática, hablamos como de contrastes entre Rusia y México, cultura rusa Muchas cosas muy interesantes, eh, no tienes que perderlo Algo diferente, eh Curebocas porque se nos olvidó en la oficina Y vinimos a asignar a un hotel Y nos dieron estos que tenemos grandes sospechas de que son hechos con tela de sábanas Pues esto es pinta de almohada Sí Almohada vieja Como que se sienten duros y como que huelen extraño A caspa, a caspa de señor Pero mira, con tal de que nos dejen entrar al restaurante, pues todo Sí, ¿no? Todo en orden, supongo O sea, mira, hay gente Mucho hecho